La lonja pesquera en el muelle de los abrigos del municipio de Granadilla de Abona ofrece un servicio de venta directa de pescados y mariscos de la pesca artesanal local. Gracias por ver el video. La lonja se encarga de recibir los productos de nuestros pescadores, procesarlos con todas las exigencias sanitarias y de trazabilidad, para que lleguen con las máximas garantías de calidad e higiene a todos los consumidores. La lonja pesquera en el muelle de los abrigos del municipio de Granadilla de Abona ofrece un servicio de venta directa de pescadores, procesarlos con todas las exigencias sanitarias y de trazabilidad,